Manejar los ojos y vuelvo a ver el DJ ahí ahora DJ Reales, dicen... Fue un DJ ¡Sentate ahí! Papu, homen Mami, mami Ah, 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 ah Manejar los chicos, tienen una buena paz, ¿tú? Están mojando, tú se paraste, te mando el perro Así que tu pieles son más de con el abono Venga la bandeja Que onda la banda, guacho, escucha Escucha, escucha Por eso el turco, perro Eso te le manda Están mojando, tú se paraste, te mando el perro Así que tu pieles son más de con el abono Que viejo, guacho F F F F Estamos re peludos guacho Si guacho estamos re crotos pero igual amigo Ahora vamos a cambiar el look amigo Cuando termina el stream El favorisi mira se conecto el favorisi y te dice como podes tener esa peluca Favorisi mira prefiero tener esta peluca que ese corte de Lurra Ese corte de Seven Kine boludo Kine Que lo like Ahora vas a ver eso me va a quedar re flama seca Pero ahora vas a ver Cambio de look el gordo dice que se va a pelar sin permitir Ahora van a ver amigo van a ver No lo van a poder creer Ya cambia de nacionalidad El gordo lo vio a foco uno abajo y dice que le gusto el pelado Se quiere hacer uno ahora Como esta pelado tipo Dai Yankee Vos decís que te va a quedar como Dai Yankee No No ahora como esta porque esto se va a subir a Youtube Y yo quiero saber antes y después Como pensás que te va a quedar Lunai tirando paso al lado Ozuna Como quiero Y plusito Anuel pero sin flequillo Osea No ni Anuel porque yo quiero de la de alto encima Osea Osea que vos cuando te cortas queres que te quede como Anuel el re hondo No Pero del core Que flowcito adiós Igual no se que flow amigo Pero me hace de grader alto Y no se 4 me va a pasar arriba Bien cortito Yo tengo las 5 imagina Ahora tengo las 6 Es mas cortito imagina Y bueno mas cortito así Vamos a ver que onda Yo nunca me pelé vos sabes Lo tengo como pelo Flow almighty Lo tenes o no lo tenes Lo tengo Lo tengo Al migiti Lo tengo el ciervo Si bueno flow almighty me gustaría Listo Sinita anejo flow my tower A ver mostras a la gente como tenes pelo ahora Mira miren Quiere quedar como my tower Mi compañero El dice que quiere quedar como my tower Mira le muestro a la boca Porque si no no va a ver Tengo un repeludo de verdad Vos pijate nene Epa Te pinto esa Ahora te ha rematado el gordo Vamos a ser sincero Si ahora si ahora Después vamos a ver Pero en un rato vamos a ver Digote todo El flequillo ni se me queda encima boludo El gordo quería sacarse los bigotes antes de prender stream No pero vamos a mostrarlo así Claro pero la onda Así para después mostrar el cambio La onda es mostrar el cambio bien cheto boludo Perfiledito de ceja Más crachado Juego se tienen que encargar de hacerme el cambio de look a mi Y después yo lo voy a agarrar aca Ya sabes Noo es verdad El gordo le va a poner a verlo aca a la guacho Asi que el cambio ya tiene que portar re bonito Vamos a ver que onda Bueno gente el gordo quiere cambio de look Eh gente miren nos sirve bien eh Se quiere pelar Como lo ven ustedes Eh gente como men Un degradé alto Y arriba una buena maquinada Empezamos por las 5 Amigo aca tengo las 6 Bueno listo De una Yo cualquier cosa te digo Pero porque te pintó cambiarte corto así Pelate Porque ya no me sega nada el flequillo No a tu no le encantó la vuelta ya O te ganaste No 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 encuentro la vuelta Y tampoco me lo digo Yo no uso flequillo a los costados Me entendes Claro no corte flow No vas a quedar con el flequillo para el costado No no Entonces como no le encuentro el sentido a la gente Y tampoco para el costado O me lo voy a rebajar bien piola O me voy a hacer pelado amigos Fuiate Pero bueno vamos con las 6 guacho Vamos con las 6 Vamos a ver que onda Vamos con las 6 Es de una igual se va a pelar Porque si le pasa las 6 es de una Ya esto se re baja Esto se va Y después vemos el corte Porque es la primera vez que quiero hacer punta de grade alto también Ahora me estoy pelando Vamos a ver que vale A ver gordillo No la puta madre Gracias No puede Sin miedo al éxito Si si gorda pasa que sin la pensar hermano Toma te hacemos el corte miti miti pues Miti miti a ver Miró Ni cabida Y aparte ya no sabía que hacerme porque yo uso visera todo el tiempo boludo Claro Le te aplasta todo el pelo Claro Para mi lo primero que tenia que tener es la perra actitud Claro yo la actitud la tengo yo boludo Pensando Imaginandome como va a quedar Siento que va a quedar bien Ahora recién el primer paso amigo Te van a tener que acostumbrar Mira boludo yo me trae como a Bonnie Igual tengo una de frente macho Ni cabida Ni cabida amigo Me paro bien de frente Yo voy de frente Vale Me paro bien de frente Yo voy bien de frente Se nota No se nota Anda con la frente en alto Bueno gordo de esta vez Anda con la frente en alto Y pero bueno siento lo que esta comentando ahi Boludo Es gordo Me entendes que no lees y me hace tentado Bueno Porque quiere que lea otra cosa boludo Apreciamos porque podemos Hola guachito de tentado Se me encaine Eh gordo bueno Es a las 6 ¿Quieres un poco mas corto? Osea yo estoy por aca arriba gato Quiero un poco mas corto que le corto un poco mas O a las 6 te gusta ahi Y pasa que igual tenes que marcarme no aca Eh Para que no me sobre esto Y si Tu ya tenes que marcar y tocar la frente de alto Me entendes Si igual si me vale Eche frente mal Voy a decir que este es muy cortito ya Yo lo veo No lo veo tan cortito Eh Tampoco me quiero quedar con tan pocos pelos Claro no es tan cortito Pero tampoco te va a quedar tan largo Claro Ustedes que dicen gente un poco mas cortito Fuera de berretines boludo Fuera de berretines un poco mas corto Después me tiran los chacarrillos Pero primero el pelo no El pelo crece amigo La 3 mas Nada la 3 tampoco manu La 3 mucho guarde Yo Yo hasta el depo Bajame uno mas Uno mas La 5 La 5 Espera hasta la 3 El dia queda como el peladocito Pero yo quiero ver como queda con el degradé también A eso lo que voy Yo mirandome asi no me esta gustando asi Te hago el degradé No ahora para hacerme la 5 Y hacerme el degradé Listo dale Pago una baja Te cojo Me encanta Me encanta Bueno amigo Una vez Yo si de pudrime esta en una banda los cortes No era eh Creta Ahí claro Marca ahí a ver que onda Y yo ahora amigo porque es una nueva faceta del gordo Claro Ahora se abrio un nuevo personaje Claro Un nuevo camino Ya esta Yo siento que con este corte voy a estar mas atrevido amigo Así que atento Mas atrevido en que sentido Llego el gordo atrevido Llego el gordo atrevido Llego el gordo atrevido Yo me siento que voy a estar mas atrevido Mas mafia viste Mas que Mas mafia Ah corta Corta la bocha Ahora vamos eh A lo que me lleva esta etapa Esta nueva Es como Goku Viste que Goku tiene fases Es verdad Bueno el gordo tambien Bueno bueno Ahi entonces va toma Oh si ya me esta gustando Eh pero miras que me hace que le sea la ceja y los bigotes Bien cambiado para seguir Si 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 olvídate compa No te puedo teñir porque si no te te teño tambien Tampoco Miren gente ahi va Banca igual Esa altura para mi se va Porque si no me arriba boludo una bala Claro porque yo nunca me hice un degree tan alto Siempre fue mediano o bajo Ahora va tomando calor Ahora vean Ríanse ahora Que el último ríe mejor Escucha gordo este tema va para vos Tiren me retiren Vale eh Que yo voy a decirte mal eh A ver Vamos de vuelta Vamos de vuelta El termita del gordo Ahora sigo ya me siento Me siento un caco viste Escucha eh El tema del gordo Mucho le gusta Muy corte caco Ahora que no soy más el gordo nano Ahora soy el gordo caco El nano caco Eh te digo que me siento ya un poco Nicky Sam Nicky Sam Estas sintiendo el flow de Nicky Sam No de Nicky Sam De Nicky Sam Que no sea Nicky Nicole Algún día amigo ¿Eh? Algún día Algún día voy a salir con el Nicky Nicole Fíjate Cuando estés bien pero bien pegado Porque a ella viste que le gustan los bien bien pegados Cuando estés bien bien pegado ahí puede salir Pero va a decir que yo no hago nada perro Cuidate Yo Eh Si sigo consigo una cita la conquisto de una Con una cita Vos decís que con una cita con Nicky Nicole Vos te la levantas de una Si me da la oportunidad si Si Nicky Nicole Te acepta una cita Vos decís que esa misma noche terminar la cama con ella Nah Para que yo no apure las cosas amigo Yo no apure los trámites Primero Lo tengo que ver a cada video que me conozca Y ella sola me lo va a pedir amigo Claro Ella sola Ella te va a pedir sexo primero Eso Va a tener una regala Me va a decir mamatano Dame masa gorda Dame masa gorda Dame masa gorda Dame masa gorda Eh guarda que me parezco Ben Eh A semen te pareces vos Eh guarda con este eh Me siento re maleante Haciendo el corte de calle Pasaron las platabarras Ah platabarras Que me estas diciendo que tengo pelusas vos No mire serio gorda Me da miedo vos Si tienes miedo Háblame si te recalco Ya fue A ver gorda ya esta A mi me tiraron las cartas ayer Y me dijeron que este año estoy embarazada Pero vos tambien lo podes Si vos tambien le seguis dando matracas Sin forro y bueno Claro Encima capaz que ahora dices Bueno me voy a cuidar Y ahora me cuidándote Ya sabes que vas a querer preñar Y te deja de cuidar Y quedate preñada por lo que te dijeron Me entendes Pero quedate preñada por boluda Este es todo psicologico Ves vos me entendes Yo digo wey Le paga las 7 lucas Pero vos queres saber tu futuro No queres saber si Que se yo Esas cosas Me entendes Eso que te sorprende la vida Porque vos vas a querer saber algo No queres saber si te vas a morir mañana Si Ah la vos le preguntarías Claro Pero a ustedes le preguntarían Si se van a morir mañana A mi no me gustaría saber cuando me muero boludo Capaz que vos vas boludo Y te dicen No ve nada tenés terminal y tenés 2 años Pa 2 años No sabes como empezó a ser de pelote Si me muero a cada 2 años 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 Que arrancó a hacer gordo Que no arrancó a hacer Sería la pregunta wey Todo Acá lo prohibido Te roba un auto Y no sé si un auto Saldría Capaz que no sé si robaría tampoco amigo Pero Haría un par de cosas que Sabes que tenés que hacerla por última vez amigo Como cuáles Decime una Lo primero que hago Me rompo bien la pera En un lugar fiesta y contenta Pero bien mamado A ese lado lo quería llevar Primero eso Y después wey No sé como voy a robar tiendas de comida Pero dijo Primero que no sé si robaría Después voy a robar tiendas de comida Pero voy a robar comida No material Sabes que yo me di cuenta Tuvo pensamiento No de chorro ni de rastrero ni de nada De guacho maldito De guacho rata Hay un par de kioscos que están re regalados Corte Bravo Lo dijiste por el de hoy Por el de hoy Por el de hoy Por el de hoy Porque yo estaba pensando y digo Porque a mi no me sale No me sale No me sale No me sale Nada gato Estaba re regalado Tampoco con cosas guau que valen en una banda Con golosinas viste Pero gato Pero viste que a vos nunca te pintó Que cuando ves la gente re regalada A mi me pasa A mi me pasa cuando veo a la gente Si que se regala Pero con el celular amigo En la mano Pero yo digo hoy A mi no me sale ese maldito guau Porque eso es de gil Yo siento que después Si haces esa maldad Después te va a volver Pero amigo Estaba regalado ahí Para robarle un par de chocolatitos Encima esos chocolatitos Son re ricos Literalmente el vidrio Estaba medio abierto Y no había nadie Gato Había cosas afuera ¿Me entiendes? Que habían cosas afuera El cuarto el otro día Que fui a Morón boludo Viste eso Los negros que venden hojas Y amantes Pasé como dos o tres locales Vuelvo que los negros Estaban metidos adentro Y mirando para otro lado Y directamente le roba Todas las juguetes A mi olvidate Hay un par de gatos Que se re moñan De verdad Por eso te digo Hay gente moñada Hoy entramos en un local Hoy entramos en un local Y era como una mini galería Era un 3x3 Que daba a la calle Como que un escalón Para entrar Abierto Público abierto Ni puerta era abierto Con un par de cosas afuera Tienes sombreros Un par de tipo cotillón Ah todas esas cosas Si La ventana donde atiende Quedaba el vidrio para el otro lado Amigo no había nadie Y estaba todo regalado Gatos Pero todo regalado Hola Digo hola Nadie eh Nadie Hola hola ¿Donde esta el timbre hola? Nadie Digo Después de como de 5 minutos Que íbamos esperando El chabón de donde salió No chabón amigo Yo estaba así Y estaba viniendo El chabón Viste parece que era el dueño del kiosko Y ya ni salía Porque estaba viniendo Y te digo Y el justo del kiosko estaba viniendo Y me dice Pero no se donde venía No se donde venía Pero muy regalado Boludo Muy regalado Tenía un par de compañeros Amigo que en el colegio Compraban un par de cosas Y por el no se Mientras estaba haciendo el pancho Ponele Me anoteaban un par de caramelos Son caramelos Pero no se si me pillan ¿A vos nunca te pintó robar En el kiosko de la primaria? Yo en el kiosko de la primaria Con las penas se daban la vuelta Viste que tenia todas las cosas cerca Se daban la vuelta Fuiste tu No es verdad El kiosko de primaria Se robaba re Si hay uno que te atendiendo En la que se da vuelta a pasear Si vos sos rápido Le manoteaba algo Si Pero eso nunca sabe Que nunca me dio para robar nada Y nada Te sentí resarpar Pero yo en el kiosko En el kiosko de la primaria En el colegio Tampoco le robaba grandes cosas Eran todos así Caramelos Todo lo dulce Si Los guachines se entienden De guachines es entendible Se sacó un caramelo Y ahora si lo hacés corte grande Te robaba un chupetín ¿Para qué? Estás un tonto Estás pagando un bife ¿Qué le hicieron? Me estaba dejando flama Bien caco A mi le gusta Mi corte de caco No estaba quedando mal Que flow ¿Viste amigo? Vienes ahí Por allá no viste las historias Y entras para ver Que están haciendo los mercanes Y pensé que Juanjo le estaba cortando el pelo A Daddy Yankee Stream Barbie Cuando Daddy Yankee Todo tranquila No se lo trago al Daddy Al Daddy Yankee El maldito Kangri A mi me recansó A mi me había recansado El corte que tenía Aparte tenía un rey ¿Arriba te está gustando gordo? Fuera de ver Regate te estoy cortando el pelo Hijo de puta La cara que me hizo Te voy a marcar la frente de este lado Pues sí Ya Sí Pero no me ha dejado más frente Ya Tampoco me ha marcado hacia arriba Y aparecía que tenía una rotonda Ya tenemos a entrar Pero No No está chavos no se jaja Le estoy marcando la frente de este chavos Parlando Parlando Ya tenemos a entrar Que aún está de hoy anual Que guadá Me voy a clavar doble visera Que no Mándaleme chaturra Guarda Guarda Pero acá no tienes si te grabe gato Sí Pero guarda Mejor que antes quedó gordo Mucho mejor que antes Sí gato Mucho mejor Aparte gordo Mirale el lado positivo Te levantan y te peinas ¿Qué? Ni uso champú Es bueno Esa ya Esa ya es sucio La marcadita de frente le da otro toque Hay gordo una linita O algo No no Sí 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 Doble línea pero en la ceja ¿En la ceja? De una Ah bien rocho Ah pero vos que le estás bien rocho Bueno Sí Se viene el cambio De verdad ¿Se viene el atrevido? El que me quiera venir a chacarrillarle una ñapi de una El que ya no tiene paciencia Me van a tener que re aguantar Bueno Sí fue Lo van a tener que aguantar el gordo que venga para acá Claro viene esa faceta fue El gordo bien crujo no le importa nada Me seba gato Sí Me re seba gato Fuera de me re O sea Tenés una Tenés una frente Me entendés Me seba gato Corte ni cabía Si vos no te sentís fructón No Gato Aparte re ché Mira simple Se viene la etapa atrevido del gordo Cuídense Bien maleante Cuídense El chabón habla, 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 habla mientras están haciendo las cosas Guarda Guarda, guarda que no queda mal Se va a ir sin una ceja Se va a ir sin una ceja Este chabón Encima vamos a hacer como hace el boludo ese de Thomas Holder Lo que se va a ir sin una ceja Ahí está el otro Le tira al otro Ahí está el otro Para mí A ver ¿Qué haces un video? A ver, presentame presentame vos Como un barbero hablaría Corte y mostrar el corte así Dame vuelta El cosito de acá Primero que nada, buenas noches para todos Acá estas 200 personas que me están mirando acá enfrente En este seminario de barbería De los Macana Barber Shop a todo ritmo Guacho González Catán Les quiero mostrar mi modelo Arnaldo Ireneo Gularte Más conocido como el Gordo Nano Más conocido como el Gordo Nano Gordo, Gordin Flo, Gordito Mafia Mafia, conocido como Clips Como el de que se pone el moño Es un fade El cliente vino y quiso un cambio de look Un antes y un después Quiso un cambio de look, un antes y un después Bueno le dije, te voy a hacer un cambio de look Vino con flequillo todo Se fue Flow, Daddy, Yankee Me dijo que no te va a reconocer ni tu mamá No te va a reconocer ni tu hijo Le dije, y miren Si, no vas a ver quién mira ahora No me vas a sacar el ojo encima Para las 200 personas de este seminario de barbería ¿Qué le parece gente? ¿Qué dice? Sin chupo, verá que es lo primero que me llamamos Con chupo, igual el antes y el después Una locura A ver, a ver Miren Repeluconti en algo Ahora Guacho viene lo que yo ¡Jua! No, gato No Contrar a la gente Contrar a la gente Mirá eso Repeluconti en algo Muy bueno Mi compañero ¡Chau! Viste tu El verdadero cambio de look Entonces quedó flama del cortecito Ahora voy a frontear como quiero Es más, después me van a sacar una sesión de fotos Gracias por ver el video